que se ofenda, oh, pero yo quiero salvar su vida vamos y caballeros, como dijo el apóstol Pablo, los días son malos el día de juicio está por dejar y no hay tiempo de perder acariñando a hombres y a mujeres que están viviendo un estilo de vida petaminoso si estás viviendo el pecado y no conoces de Dios en esta noche yo me imagino que nadie aquí está en esa situación pero mi mensaje de Dios para ti es que yo no vine para costillarte mi mandato de Padre del Cielo es arrebatarte del fuego y amados hermanos, eso es lo que yo tengo intenciones de hacer y si conoces a Dios, hoy en día la mayoría de aquí lo conoce pero si conoces a Dios y prosigues en tu pecado entonces tengo una asignación, tengo una tarea del cielo y extraer una convicción profunda a tu corazón hasta que todas las cosas del ánimo que hay en tu ser sean rotas mi heredera, mi asignación, mi tarea es que donde entristezcas hoy en día podemos perder el tiempo cosquilleando los oídos de pecadores al declarar que están salvos solo porque queremos impresionar a la gente con vuestros inúmeros inflados en las redes sociales oh, pero ahora que me escuchas de esta noche hay algo más horroroso que un camión acelerado que viene hacia ti se llama el día del Señor el día en el cual el Señor juzgará a todos por su obra aquí en la tierra no meternos a los que matan el cuerpo teme a ese que puede mandar tu alma al infierno dijo el Señor juzgues cuando son iglesias y ofendes al pueblo mis amados hermanos yo le temo más ofender a Dios que ofender a los hombres ofendemos el corazón de Dios cuando le quitamos la ofensa al evangelio a fin de ser más relevante Dios no me llamó a ser relevante Dios te mandó a ser reverente una de las cosas que el enemigo de nuestra alma está haciendo en nuestro mundo es que está quitando la doctrina del arrepentimiento de nuestros cultos ya casi nadie pedía de la arrepentimiento hemos reemplazado el arrepentimiento bíblico con hacer una oración bonita en el altar confirmar un pacto al final de la clase de la presida o con un encrepido en el fin de semana pero vamos hermanos con la oración del Espíritu Santo yo llamo al cuerpo de Cristo a regresar a predicar el genuino evangelio de nuestro Dios un arrepentimiento un arrepentimiento bíblico y que es arrepentimiento es un cambio de mente un cambio de corazón y un cambio de comportamiento cambio de mente cambio de corazón y cambio de comportamiento y quizás usted me pregunte a mí en esta noche ¿qué tipo de importancia tiene el arrepentimiento en las escrituras? ¿por qué debemos poner tanto énfasis en este concepto llamado arrepentimiento? bueno para que usted vea lo importante que es el arrepentimiento desde el inicio del Nuevo Testamento el arrepentimiento siempre fue el tema crucial de la predicación con la testabilidad es más siempre lo fuertito valía lo que debe ser el primer predicador del Nuevo Testamento se llamaba Juan el Bautista la palabra del Señor dice que él vino predicando deben preguntarle ¿qué vino predicando Juan el Bautista? gracias por preguntarle gracias por saber la respuesta mira lo que vino predicando en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Mateo 3.1.2 y dice y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado somos venidos predicando Juan el Bautista y usted dice ah pero eso fue Juan el Bautista bueno entonces pagamos a su primo llamado Jesucristo no sé si usted ha escuchado ese nombre Jesús un capítulo después en el capítulo 4 del libro de Mateo el primo de Juan comenzó su ministerio público y tomó el manto de la predicación de Juan él no vino a predicar cosas bonitas él no vino a predicar oh que yo te quiero que yo te amo que yo esto no ni lo que vino predicando hermano Mateo cuando se siente desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y no sé que hoy la gente nos dice especialmente los que no han leído la palabra de Jesucristo a los que o a los como esos que son selectivos en las palabras que leen de Jesucristo el mundo dice que tenemos que ser más amorosos como como Cristo lo fue que 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 no le pongamos tanta atención a las espístolas que le pongamos más atención a las palabras de Cristo bueno agarren este amor de Cristo estas son las palabras de Jesucristo mismo en Lucas 13 3 si no os arrepentís todos te deseréis es más lo que nos dice que para esto vino Jesucristo para que mire no he venido para llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento para eso vino Jesucristo así que Juan Bautista llegó específicamente a predicar del arrepentimiento Jesús también da inicio a su ministerio público predicando el arrepentimiento pero quiero que noten algo cual fue el mensaje que preditaron los discípulos de Jesucristo cuando fueron enviados a predicar por el Señor de dos en dos por las aldeas gracias por preguntarme Marcos 6 12 y saliendo predicaban que los hombres se arrepentiesen después de la resurrección el último día de Jesucristo en la tierra como hombre el día de su ascensión 40 días después de la pascua el Señor se aparece a sus discípulos para enseñarles por última vez y para darles un último encargo antes de su salida y miren como se les pidió a ellos en Lucas 24 46 y 47 y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento le decimos una pregunta ¿qué piensa usted que pedirán los apóstoles después de su encargo que se les dio ahí en la ascensión Jesucristo es el encargo gracias por preguntarme en su primer mensaje en la era apostólica el primer apóstol Pedro Pedro les predicó el evangelio al pueblo reunido en el aposento alto en el día de Pentecostés le habló de cómo el Cristo fue crucificado resucitó al tercer día y de cómo según las escrituras había predicho este acontecimiento después de haber predicado el evangelio miren lo que sucedió al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a vosotros los apóstoles valores hermanos que haremos y escuche esto si usted no conoce esto usted tiene usted no es apostólico escuche lo que dijo la palabra del Señor Pedro les dijo arrepentidos arrepentidos hay una razón por la cual el arrepentimiento viene antes que cualquier otro arrepiento en el proceso de la conversión porque sin arrepentimiento el bautismo es meramente un baño sin jabón y sin champú de que vale hablar de la gente del bautismo de que vale hablar de la gente de su responsabilidad de la iglesia de la santidad de su Dios con Cristo del fruto del Espíritu de los dones del Espíritu y de su futura glorificación si no hay arrepentimiento no puede santificar a alguien que no se ha regenerado arrepentidos y bautices de cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados reino para todo solo un capítulo más tarde en el córdico de Salomón después de haber sanado el cojo del frente del templo en la puerta de la hermosa les predicó Pedro una vez más en el evangelio a los que estaban reunidos ese sí les predicó las muertes de la resurrección de Cristo y al final de su mensaje Pedro exclamó Hechos 3 19 así que arrepentinos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio entonces usted cree que solo eso fue para los apóstoles los 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 no en el hecho 17 Pablo el apóstol los sentidos en su gran discurso a los atelienses que les predicó Pablo a ellos amados hermanos ahí está Hechos 17 30 Dios habiendo pasado por alto los tiempos esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Juan el Bautista predicó el Evangelio Jesús predicó el Evangelio los discípulos predicaron el Evangelio los apóstoles predicaron el Evangelio el apóstol Pablo predicó el Evangelio amados hermanos si la prioridad de los predicadores más elocuente y más entendido de toda esa escritura fue predicar el arrepentimiento entonces les pregunto ¿por qué hace falta esa predicación en nuestros púlpitos? lamentablemente hay miles de personas que hablaron en lenguas y fueron bautizadas en el nombre de Jesús que morirán sin salvación tanto porque nunca entendieron el arrepentimiento la respuesta primordial al arrepentimiento no es el bautismo ni es una experiencia espiritual la respuesta primordial al Evangelio no es el bautismo ni una experiencia espiritual la respuesta primordial al Evangelio siempre ha sido el arrepentimiento el verdadero arrepentimiento cuidado iglesias cuidado ministros y líderes que hay muchas personas que se sientan en nuestras congregaciones semanalmente que no serán salvas por falta de un arrepentimiento genuino hay muchas personas que creen en Jesús que disfrutan de grandes dones aunque predican y que dicen con gran pudor que no se salvarán en el día de la gran aparición de nuestro Señor por falta de un genuino arrepentimiento yo voy a decir para los predadores entonces que es el arrepentimiento antes de decir lo que es les voy a decir lo que no es el arrepentimiento no es creer para arrepentirse ¿se necesita creer en Dios? claro que sí el creer es un requisito necesario del arrepentimiento pero no es el arrepentimiento en su totalidad los fariseos leían la palabra de Dios los fariseos se memorizaban la palabra de Dios es más muchos de ellos se memorizaban todo el Torá amaban cumplir la ley escrita en la palabra del Señor el mismo Señor les dice a ellos escudriñar las escrituras porque ellos escudriñaban las escrituras los fariseos anhelaban servir a Dios los fariseos creían en Dios pero los fariseos no se habían arrepentido en Guina 20 Juan el Bautista a mí nos predicaba llegaban a ver los fariseos a su bautismo y al ver Mateo 3, 7 al 8 el que muchos de los fariseos y los sabuseos venían a su bautismo ¿sabe cómo les decía? generación de víboras quien los enseñó a huir de la vida venidera a ser pues frutos dignos de arrepentimiento creían en el Señor pero no se habían arrepentido y hay muchas personas en nuestra iglesia que creen en el Señor pero todavía no se han arrepentido el mero creer no es arrepentimiento y como lo sabe el predicador me voy a decir por qué porque Santiago 2, 19 dice tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan al pensar en eso pero cual de los demonios se han arrepentido ni uno creen pero no se han arrepentido porque la creencia no es el arrepentimiento en su totalidad ahora entonces ¿qué es arrepentimiento? arrepentimiento tampoco es escuche esto sentir remordimiento hay muchas personas que dicen si yo broco algunas lágrimas me siento mal por mis pecados me he arrepentido para arrepentirse ¿se necesita remordimiento? claro que sí mil veces sí crean que sabemos que nos hace falta en el día de hoy falta remordimiento falta quebrantamiento faltan lágrimas y un profundo gemir entre el pueblo de Dios sí mil veces sí hace falta pero no nos engañemos amados hermanos el arrepentimiento no es remordimiento hay muchas personas que lloran y lloran y siguen llorando hay personas que se sienten mal pero nunca cambian eso no es arrepentimiento arrepentimiento no es cuando lloras arrepentimiento es cuando cambias pero como lo sabes bueno hermanos Judas sintió remordimiento por lo que había hecho abrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahogó Judas tuvo tristeza pero su tristeza no llegó al arrepentimiento su tristeza no fue según Dios como dice nuestro texto conquistado según Dios no fue conquistado según Dios su tristeza lo llegó a ahorcarse pero hay una diferencia entre Judas y Pedro hermanos hermanos Pedro al igual que Judas negó al Señor pero también se descarrió pero también como Judas lloró amargamente pero Pedro llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén y el líder de todos los apóstoles aunque hizo lo mismo que Judas Judas se ahorcó pero Pedro regresó hermanos Judas sentía remordimiento pero no por su pecado por las consecuencias de su pecado no por el pecado pero por la culpabilidad que su pecado le hizo sentir hay un llanto que Dios no escucha el arrepentimiento falso es cuando lloramos por las consecuencias de nuestro pecado y no por el pecado que causó las consecuencias el profeta mandó al pueblo a rasgar su corazón y no sus vestidos el pueblo era experto en rasgar sus vestidos ¿saben por qué? porque esa era la señal visible de agonía y de esa era la señal visible de que estaban confundidos y de remordimiento pero ya Dios estaba cansado de ese tipo de alegrío estoy cansado de las lágrimas de concubrido yo ando buscando un peligro cambio de corazón de mente y actitud de concubrante sabemos que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento pero sabía usted que el arrepentimiento no solo es para los impíos porque muchos están diciendo aquí pero ¿por qué estamos hablando del arrepentimiento? en una conferencia de todos cristianos y creyentes es que el arrepentimiento no es solo para pecadores de aquí afuera el arrepentimiento es para pecadores de aquí alentro y Jesucristo quiere que hagamos una actitud de arrepentimiento todos los días todos los días Pablo dijo cada día muero muero diariamente muero y sabe como sé que Jesucristo quiere que tú te arrepientas todos los días porque cuando los discípulos dijeron Señor enséñanos a orar como Juan les enseñó a sus discípulos que fue lo que dijo el Señor el Señor dice santificado cuando oren oren de esta manera este es mi ejemplo este es mi modelo que les voy a dar así olo yo lo que Diosa así olo yo para el nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en el cielo así en el cielo es el resto de cada día y ahí es que sabemos que esta oración debía de ser una oración diaria porque dijo el pan nuestro de cada día es diario este es diario este es diario danoslo hoy y escuche ahora lo que dice y perdónanos nuestras ofensas esto no es para el pecador aquí afuera eso es para el pecador que está al mundo a la iglesia vamos al arrepentimiento es un elemento crítico en la conversión del humano el arrepentimiento tiene dos elementos importantes y uno de ellos no se puede hacer sin el otro si uno de ellos se hace sin el otro deja de ser arrepentimiento y lo que pasa es que muchas veces tenemos muchas personas que hacen una cosa y les falta la otra mire el arrepentimiento tiene dos componentes sobre esto vuélvete a Dios y apártate del pecado vuélvete a Dios apártate del pecado lo que dice 1 Tessal 16 1 9 os convertisteis de los ídolos a Dios o sea te apartaste de los ídolos te apartaste del pecado te apartaste de la manera de vivir de antes de la antigua manera de vivir te apartaste de los ídolos pero para qué para servir al Dios vivo y verdadero no es suficiente apartarme del pecado si no estoy caminando hacia Dios y los dos elementos son muy importantes porque hay personas que solo tienen apartarse de su pecado apartarse de su pecado pero si tú te apartas de tu pecado y no caminas hacia Dios te conviertes en un fariseo legalista moralista todo es hacer caraclera no puedo hacer esto no puedo hacer hoy no puedo comentar no puedo vestir de esta manera no puedo ir aquí no puedo acá y si tú crees que eso es lo que te va a saludar amado hermano como me decía mi mamá en el día del rato no te vistas más que no más Dios buscaré mi rostro vuélvete a Dios pero no solamente vuélvete a Dios dice y si apartare de sus malos caminos se convirtieren de sus malos caminos apartate del pecado busca el rostro del Señor y apartate del pecado pero no te quedes aquí del pecado el rostro del Señor apartate del pecado y busca el rostro del Señor eso estamos estamos aquí hoy en día hoy en día la gente no necesita hacer nada para ser salvo hoy en día y sabes como lo sé porque en el face de muchas personas Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación esta casa cuando cuando hubo un corazón que dijo yo tengo que dar fruto lo que yo he hecho lo tengo que devolver lo tengo que regresar no es suficiente simplemente decir Señor creo en ti tengo que dar fruto y el Señor dijo oh estoy escuchando algo aquí hay un cambio de corazón que estás alejando de tu pecado pero estás llegando a salir hoy ha venido la salvación a esta casa es un cambio totalmente metanoía encima a Jesús somos más valiosos que cualquier otra cosa ese es el arrepentimiento vamos y frente a la iglesia completa todos habéis mostrado limpios en el azul hermanos termino con esto es que ningún hombre ninguna mujer ha visto a Dios que no se dé cuenta de su propio pecado a demandarle cosas porque si tú tienes autoridad sobre Dios Señor hace esto y lo otro ahora y lo tiene que hacer porque como que si Dios fuera un pide tú puedes mover o darle el botón de seco servísima y ahí está el Señor de repente uff ¿en qué te puedo servir? aleluya aleluya y hay personas también dice Dios o yo escuché a Dios decirle hermano déjenme decirle algo en el antiguo testamento a un falso profeta lo apeldeaba lo mataba y muchas veces yo a las personas que hablan así tan ligeramente tan ligeramente sobre estas cosas yo me pregunto que el Dios de la eternidad el cual mire el mar con la palma de sus manos y ese Dios te habla a ti y tú te mueres hermanos ningún hombre que ha visto a Dios en ningún momento yo creo que usted vea el ejemplo de las personas que vieron a Dios cada cara en la vida en relación con Dios diferente de las personas normales yo creo que usted vea la actitud de todos aquellos que vieron a Dios cara a cara en la palabra del Señor ningún hombre que vio a Dios cara a cara no fue confrontado con su propio pecado eso se prosigue de su pecado es porque no han visto plenamente a Dios todo hombre que se ve cara a cara con Dios en la cuenta de su propio pecado Abraham en el 16 18 27 y Abraham replicó y dijo era aquí ahora que he comenzado eso es eso es cuando el Señor dice envió al ángel del Señor y estaba hablando con él cara a cara intercediendo por sol y aquí viene Abraham dice era aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor aunque son polvo y ceniza eso es fácil de hacerlo hasta que llega el ángel del Señor Jacob y dijo Jacob Dios de mi Padre Abraham y Dios de mi Padre Isaac que me dijiste vuélvete a mi tierra y a tu parentera y yo quedé bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo no es una actitud que dice déjame yo menguar y oídas que había oído mas ahora mis ojos se ven y que sucede cuando mis ojos se ven escuche esto por tanto mi amor me arrepiento en polvo y sobre el mundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos vienes decir esto a cada líder antes de tu culpar a tu pueblo por tener labios inmundos acuérdate de lo que Isaías Isaías dijo yo tengo labios inmundos yo tengo labios inmundos primero que al tener labios inmundos han visto mis ojos al rey y a los ejércitos cuando bautiza cuando dio a su primo por primera vez dijo yo no soy digno de desatar la correa de su calzado el publicano el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se quedó al pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador se propicio a mi pecador el centurión cuando Jesucristo iba de camino hacia él él dijo cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciendo señor no te molestes pues no soy digno que entres bajo mi techo pero corazón humilde para recibir corrección y ayúdanos señor en nuestras iglesias y en nuestros grupos predicar lo que tú predicaste predicar lo que tú enseñaste predicar lo que tú le dijiste a tus físicos predicar el arrepentimiento que no hay buscar señor que nuestra juventud que nuestros invitados que esos que lleguen que se arrepientan genuinamente señor estamos perdiendo en una generación completa una generación completa casi no asiste a la iglesia de 18 años a 29 años de edad casi no asisten a la iglesia ya porque porque nunca se arrepintieron criminalmente porque nunca tuvieron una conversión siempre llegaron porque padres los llevaban siempre llegaron porque había pero nunca entendieron lo que es el verdadero arrepentimiento del corazón ayúdanos a enseñar ayúdanos a practicar ayúdanos a llorar ayúdanos a entristecer de nuestro señor por una tristeza que alegra tu corazón ayúdanos señor a hacerlo diariamente ayúdanos a convivirnos ayúdanos señor a rasgar nuestros corazones y no nuestros de los no solo me voy a apartar de mi pecado pero quiero caminar hacia ti quiero ver te quiero conocer señor no somos dignos oh dios mío yo no soy digno de estar detrás de mi oh dios mío yo soy tú lo sabes señor soy el primordial ofensor el príncipe de terrores como diría pero en tu gracia es mi que va a ser que va a ser con la estrella de mi que va a ser de mi